En Roma se levantó una iglesia en el Esquilino con el fin de exponer un pesebre de madera llevado a Roma por San Jerónimo antes del año 400. Jerónimo pasó sus últimos 35 años de vida en una gruta junto a la cueva de Belén traduciéndolo a Biblia y atendiendo a los que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. En una homilía detalla que el pesebre era de arcilla pero que luego fue cambiado por uno de plata. Este pesebre también fue llevado a la iglesia del Esquilino. Orígenes en el año 248 señala que en Belén se muestra la gruta donde nació Jesús y el pesebre donde fue envuelto en pañales. Originalmente era de arcilla. El papa Liberio en el año 366 incorporó la capilla del Esquilino dentro de una basílica en honor de Santa María de las Nieves. Después del concilio de Éfeso del año 431, Sixto III la reedificó, llamándola Santa María la Mayor. De esa época son los mosaicos que decoran el arco triunfal con escenas de la vida de la Virgen y de la infancia de Cristo. Con el pasar del tiempo se convirtió en la iglesia de la natividad en Roma. El papa franciscano Nicolás IV, muerto en 1992, encargó los mosaicos del ábside y de la fachada, así como las figuras del Belén, obra de Arnolfo di Cambio que se conserva en el Museo de la Basílica. Los mosaicos colocados a ambos lados de la nave central recuerdan la historia de la humanidad como una gran procesión hacia el Redentor, cuyo nacimiento debería estar representado en el centro del arco triunfal. Sin embargo, en su lugar hay un trono vacío. De ese modo, la procesión humana se ve arrastrada hacia abajo, donde hay una cripta, con la cuna original de Belén. El trono se halla vacío porque el Señor ha descendido al establo para estar con los hombres. Se ha encarnado. En el altar hay un cuadro que pintó San Lucas. En él se representa a la Virgen cargando el niño. Está pintado sobre la mesa del comedor de la Sagrada Familia, hecho por San José con la ayuda de Jesús. San Lucas es conocido por sus pormenorizados relatos del nacimiento del Redentor y de otros datos que la Virgen le confió, como la Magnificat y la historia del nacimiento de Jesús en el pesebre.